El presidente del Partido Reformista Social Cristiano ha solicitado al Ministerio de Educación retirar tres libros de historia dominicana, porque esos libros, dice Quique Antún, están distorsionando lo que es la historia dominicana. O sea, esos libros no están diciéndole la realidad a la gente, sino que están diciendo cosas que no son. Y por eso, por eso, Quique Antún está solicitando que sean retirados del mercado tres libros, tres libros que están confundiendo a los estudiantes sobre la realidad de la historia dominicana. Este pedido que hace Quique Antún es interesante. Y es interesante porque realmente, señores, la historia dominicana tiene muchas versiones de su escritura. Y hay gente que son historiadores y escriben de acuerdo a lo que, a sus intereses le conviene. Y la historia no puede obedecer a intereses de un escritor. La historia tiene que ser los hechos tal y como acontecieron. No importa a quién se refiera, a quién afecte, a qué familia perjudique, si la historia fue de una manera, no pueden aparecer gente tratando de torcer la historia. Pero ¿qué es lo que pasa, señores? Que aquí hay una injerencia, y hay una injerencia de organismos internacionales tratando de dividir la historia del país. Entonces, Quique Antún afirma que los libros de historia que se utilizan en el nivel básico de educación tienen una distorsión, tienen una distorsión aberrante y antinacionalista de los hechos históricos que dieron como resultado la creación de la República Dominicana. Por lo que solicita al Ministerio de Educación que retire los textos, también propone que se revise el material. En su denuncia, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano afirma que esos libros de cuarto, quinto y sexto curso introducidos en el sistema educativo durante el pasado gobierno de Danilo Medina, han llegado al atrevimiento y al abuso de querer borrar o desaparecer la verdadera historia de la lucha librada por los patriotas dominicanos para lograr la independencia frente a Haití. Quique se sumó a la preocupación que externó la directora del Departamento de Historia de la Universidad de Santo Domingo, Luisa Navarro, luego de conocer un video que circula en redes sociales tratando el tema. Calificó de inconcebible el tratamiento que dan los textos a la historia dominicana frente a Haití y que sin embargo se utilicen en las escuelas. Destacó que la profesora Navarro hizo un informe en el que señala que en los libros de cuarto, quinto y sexto grado ha desaparecido la historia dominicana y en cambio se encuentra la historia de Haití. Antún, vigilante a las relaciones dominico-haitiana, dijo que esta denuncia muy grave atenta no sólo contra el conocimiento de los valores históricos que nos han creado como nación, sino también contra el sacrificio y la sangre derramada por nuestros héroes y mártires. Yo, cuando veo esto, siento pena y la pena que me da es que hay dominicanos prestándose al juego sucio de ONGs internacionales que quieren cambiar todo hasta la historia de la República Dominicana. Y qué bueno que un dirigente político como es el caso de Federico Antún Valle Quique se mete en el tema, habla del caso y los periódicos así publicaron la información. porque mientras estuvo en redes sociales y estuvo en debate no se atrevió nadie. Ah, y tengo que agradecerle que Luisa Navarro no es actualmente la directora de la Escuela de Historia, creo que el director es Camaño ahora, profesor Camaño, pero ella fue la directora y muy buena profesora Luisa Navarro. Tengo una llamada, saludo, saludo, buenos días, ¿quién nos habla? ¿y de dónde? Saludo, buenos días, de aquí de Nueva York, Manuel. Manuel, saludo, ¿cómo está usted? Bien. Bueno, William, eso hacía mucho, eso hacen como tres años que empezaron con esa vagamundería de poner de poner esos libros en la escuela ya. Oiga, lo que hizo Danilo, porque es el culpable, lo que han hecho con ese país de nosotros es una cosa que, mire, uno se siente mal, porque yo tengo 45 años de edad y cuando uno iba a la escuela, usted sabe lo bonito, a las 8 de la mañana uno cantaba esto himno, subían la bandera a usted allá y uno orgulloso su país y de su gente dominicana, usted y esta gente, uno se siente mal, uno se siente mal cada vez que uno escucha tantas cosas en contra de nosotros los dominicanos, porque es en contra de usted. Eso da vergüenza, y asco. Eso es todo, William. Muchas gracias, muchas gracias por su intervención. Es un asunto que deja a uno con mucha preocupación, porque no solo se querían robar los dineros del Estado, también se querían robar la nacionalidad. Y la muestra está en lo que hicieron a través de la educación. ¿Cómo dejaron meter esos libros para confundirle, para confundir al estudiante dominicano? No, hombre, no. Eso no, cuando uno ve que esta cuestión tiene que decir que lo perdone Dios, porque son terribles, muy terribles, haciendo maldad a un país como este. Pero ya la denuncia está hecha. Ahora vamos a esperar a ver si el ministro de educación manda a revisar los libros y por esos libros donde tienen que estar en el zafacón. éd lo que los libros que harajos lo que es económico todos los libros Gracias.